Juanino Niño de la 12 a Cambay Chévere que chévere El Pacho El Niño Panigomanía San Pablo, Topan, Yosen y Lilian Electro Boys Proyectando en Endorno Solidero Electro Boys A bailar la cumbia que nos dice Cumbia Nova Vámonos a buscar pareja San Medrito San Pedro Enlalde Los Manchinos 13 Alex Pitas Pino Todos los chicos sonideros MK6 Los Maros Sin Amor En sonrisas, Maros Locos A bailar la cumbia que nos dice Llegaron Los Morros Morranitos 64 Mori Morro De pronto me engañaste Llegaron los dios Mi pobre corazón Los mejores del planeta Activos causan en la ingles En el medio que esto iba a ser así Mi blanca hermosa Y tú me abas Hasta con vulgo César Mujerpe que dolor El que yo siento No puedo seguir así Hijos maniáticos CNK codiciadas LBD con manos Canes de niños Sin dinero Maldito tú Juan Pichique Pepe Los Chavitos Enigmáticos Ednos Dieron Juanito Publicidad Alejandrito La calidad Los Reyes Carmineros Canalitos Quis Giaulis Mariones La hermosa Wendy Latinos Star Guatecos Burros Mangateras Chavitos Pantama San Lucas Gallos Jaiber Leo Chican Meyes Andy Vicky Primos Trece Gustavo Bota Dani Canalita Forever Chucho Chico Loco Vicky Edgar Angelito De la Cumbia Me juraste Que no sería Tu amigo Que yo iba a ser Tu amor De pronto Me engañaste Me inventaste Y me jugaste Con mi pobre corazón Y que eran Puros canales Genial remedio Vanama Magos Gases Chicos Locos Amor Banama Siglali Alex Panchos Trece Pica Jimmy Porque la vida Nos cuida Seramos sonideros Hasta que Angelito Lodecita Angelito Jordi Morro Mola Jenny Emma Franklin Zampano Topan Lardin Brother Edgar Una Yes Todos los chicos Sonideros Cuervos Chica Power La hermosa Maggie Blanquita Marquitos Isla Isla Huaca Los impactantes De Mani Mondesi HD Casa Maneo Activos S DC Manama Niños Sin Historia Niñas Cotizadas Niñas Insopornables La banda Maldita Cachorro Bolas Cotizadas 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 Van Damme Van Damme Yayo Skiper La super banda De antaño Banda Burra El delegado Malditos Niños Pobres Morro Sonidero Soni Rocker La mamosa Cotizadas 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 Eso Manama Chicas Das Money Ponce Miriam Inalcanzable Pinguin Chico Chico Sonidero Se me casé Y Donde La noche Cocotiz Lanes Ese es Un Éxito Angelitos Locos De Se Grabo Edgar Diego Pepe Cabrona Gananitos Kibis Yair Anony Chévere Chévere Traviesa Forever Malditos Dupo Caguambis Marimaster Morros Azteca Princesa Camila Ibi Machos Trece Morros J.L Gas Mar Don Luca Pueblo Tocachito Licenciado El Manitera Dinacio Hernández Nito Tv Gracias Por Grabarnos Vagos Del Mario San Mateo Hijo Del Caos Activos Casa En el Naites Canalitos Chris Y Luis Marioni Puro Chavito Panamá San Lucas Yayo Leo La Unión Perfecta Guardé Con borros Borros Sonideros Cariñosito Huepa Niño Sin amor Hermosa Muñequita Luqui Macatera Vete a bailar Mi amor Chucho Lano Danimau Chicas Locas Canalitas Forever Niños Puedo Seguir Así Con Y Primada Chicas Del Futuro Vagos De Siento Un No Color Don Lucas Muñequita Veles La Calidad De Reyes Carpinteiros Ganaritos Chris Todos Los Niños Sin Amor César Juárez Mi Esposa Yolanda San Isidro Fox Gustavo Morros 166 Maldito Lalito Juanito Niños De La Doce A Cambay El Pacho El Niño Panicomanía San Pablo Topan Yosele Liliana En Palmillas No Existen Copias Un Original Angelito Loco Dex El Grafo Edgar Brian Triki Diego Pepe Lucas D 13 Huervos HS Tocotín El Zapa Tocín Y tú Me Abandonaste Como Niño Sin Juguete Que Para los Padrinos De Sonido Gilberto Martínez Gabriel Norman Moreno De Matías Toda Miguel De Filadelfia Puebla Vas An Puebla Do tolerén O Puebla Toluca Muño 166 Cuenca Original Chasmaneas Canalito Fanda Macri, David Lucas Venga para la banda Maldita Televeme Cachorro Gatti Pancho, Sanacruz de Pes Tu amor Un orgullo y un placer Volverte a ver César Juárez Potencia HDK, hijos del caos San Mateo Yo que es tu hijo a ser así Y tu amor Organización KX Forever Y fieles 13 Ixlan Huaca Murros Locos y el Sonrisa El Barrio de la Moneda Chicos Locos Activa PBC Con el sonido fantástico Latin Broderón Ayer Dinasiada Barranco Borracho Forever Vinci Van Pisa, San Felipe Seta Cumbiambera Luz de la Mancros y Manía Rimos MBT Bandidos BDS 13 Morros R.R.R.R.B.S. Morros R.R.R.B.S. Rimos 28 La Princesa Nana Erika Mose Olivia te amo Samor Mariones Canalitas KX Y luego que Volv a la S.M.A.B.S. B.I.S. Vino Pearson E.R.R.B.S. Y luego que 서 en la serie E.R.B.S. T.L.A.B.S. T.L.A.B.S. Y luego que lo me rique responde Mariones B.B.S. De más calcino, malditos activos, el play Llegó el estandarte de Isla Huaca, Matillas, Esclamorro, Poder Calzal activo, Plusca, Xalapa, Xapa Toda la banda de la cuatro El Máster y Araceli Dragones, Pisa Liao Vagos del barrio Playa Neos, Chocogeras Primos 28, Veracruz Tú del barrio Huepa La Mamina Moreno, de Matías Puebla Mamina Martínez Gabriel, de Isla Huaca A ver, a ver, a ver Vámonos con calma, licenciado Voy a recorrer de lado a lado De no chance Pequeños anarquistas La banda que llegó de lado a lado Los niños sin corazón Con pasión, el famoso Chocho Alán David, para saludar Desde San José, el Freno Pequeños Fantásticos, Marcos, Isma Caro, Killer, la banda de Akulco La banda La Maldita Onda Chola Pequeños Cazadores, Fuerzas Siempre con el Señor Espectáculo Mari Martínez, Niña en el Corazón De Cristal, San Felipe, Texcoco Todos los Chimelocos Eternamente Santiago, CHL El famoso Chaneque Pantamas Tus Sallados de los Morros MK07 Organización Van de Maldito Maldito Cuero San Felipe en el Progreso El Pantatío Niños Aztecas Akulco Niños Crister De las malas diversiones Llegó Las mejores organizaciones Los Dijos Maniáticos SDC Saludamos a las Morras Locas 33 Ya que la organización CNK El Mocho El Moris Adriana Frano Chamaco Navis Yobas Alex Gromo Dinastía Hernández Vista Hermosa Unos Compas C4 San Pedro San Saludcito Mari Pequeña Arianita Zeta Ulises Club C4 Líder Ulises Los Chicos Locos Los Araganes Tus Aigajos Jessy Bartolo Producciones Mal Caballeros Negros Polimorros La Muñequita Vélez Angelito CMK07 La Hermosa Anis El famoso Perris Llegaron todos los chavitos Panama San Lucas Ya yo leo Skyper Chivito Mix Niños J4 Primanía De Regreso Tus Aigajos En esta noche C4 Omar San Pedro El Alto Para el Zatma C4 Hermano Rodríguez San José El Breno Chamaca Como gritas Denme canalitas Forever Chucho Chicos Locos Tus Aigajos Inalcanzable Niños Sin Dinero Con mano Malitas Luqui Todas las CN4 Para Muñequita Luqui Macatera La Hermosa Dulcecita No vas a bailar hoy Mamacita Vayas a bailar Llegó la fusión Más perrada FDC San Pablo Para San Bartolo Niños Sin Amor Pony Chato Iván Leo Para el Mariguas 13 Niños Serios Que es Sin pánico Los Reyes Carpinteros Yair Luis Maya Niña Sabrosura Carla Jimena Internacional Sonidera Dani Huichos Reyes San Luis San Luis El Mayo Contigo Razo Angelito De la Cumbia Chamaco Misorrobot Para saludar Hermanos Rodríguez Niños PCR Armandito Para saludar A Sanquilocos Creaciones de Cristal Trece Cholos Esta noche La maldita TLPM Traviesa Morebe Cachorro Kitty Pancho Santa Cruz De Pex Vamos a mandar Estalona Gigante Estalona Gigante Darnos chance Fandama Seguimos Un orgullo La grandeza Nos ha costado Los niños Los niños De la noche La pandilla Del Callejón Oscuro San Juanito San Juanito De las que De las De la Manzanas Vámonos a bailar Traviesa Forever Maldito Duke Váyanse a bailar Aunque sea Una cumbia Licenciado Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Vlogger